Hablando de vídeos, hablando de cositas, hablando de todo un poco Hoy vamos a hacer vídeos para el canal secundario Porque si, familia, hoy se come Iván está editando ahora algunos reaccionando que hemos hecho a discos como el de Dynasty Como el de Intimo, de Nicky Jam, como no sé, unos cuantos que hemos grabado El de Intertibuya también lo está editando, lo tiene que subir Pero bueno, vamos a reaccionar al primer vídeo que es Adivina el país del cantante especial y música Entonces vamos a ver aquí cómo sale No sé si será todo reggaetón, pero bueno En la miniatura salió a Bad Bunny Y a Bad Bunny en la miniatura lo voy a poner yo como un campeón Hoy tenemos un vídeo especial para ustedes En este reto tendrás que adivinar el país de nacimiento de cada uno de ellos Bueno, 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 mira Ahí está Spursito, Jim Minson, Travis Scott, Charmander Bueno, de loco ¿Podrás completar el reto con menos de 5 errores? ¿Listos? 10 segundos para adivinar Primero Hostia, de un weekend Primera pregunta Hostia, de weekend ¿Sabes en qué país nació este personaje? Hermano, este es de Canadá, seguro Este es de Canadá, seguro Nació en... ¡Vamooooooos! Es que lo fácil de habría sido decir Estados Unidos, eh Hostia, Ariana Grande Hombre, es de Ciudad de México, ¿no? Hostia, a lo mejor es colombiana Yo creo que es estadounidense de Manhattan, algo de eso, eh Nació en Estados Unidos Vale Bien, 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 bien Perú Premium Ja, 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 ja ¿Quién es? Dama Paola Hostia, hasta es la de élite Yo estoy entre venezolana y mexicana Yo creo que es mexicana, eh ¿Mexicana? Nació en México ¡Woooh! ¡Nos fuimos fuego! Oh, Shakira Shakira es de Colombia Claro, Shakira es de Colombia Shakira es de Colombia 100% A no ser que haya nacido en Rancagua también Como Walter Alejandro Pero Shakira es colombiana Colombiana, pal Esmeralda, tú vives Ahí la Rayana, tú Cabo Verde, Trinidad y Tobago Y, eh... Tía, yo creo que es de Trinidad y Tobago, eh ¿Rayana no es estadounidense? Barbados Barbados ¡Hala, chaval! O sea que, literalmente es la sirenita, ¿no? Muy guapa, eh Cabo Verde, na, 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 na 4 de 5 Na Dua Lipa Esta es canadiense Esta es peruana premium Peruana premium Gasolina premium Venga, da Dame, canadiense Perfecto Toma por culo Camilo, Camilo Camilo no es argentino Camilo no es chileno Camilo es colombiano, creo yo Creo que es colombiano Diría que sí ¡Vamos! Nos recuperamos Billy Ellis Esta es de Estados Unidos, seguro Seguro, seguro Exactamente de Palestine Nación de Estados Unidos ¿Cómo nos estamos recuperando, señores? Esto es un castondeo Esto es un castondeo Justin Bieber es canadiense Es canadiense Hombre, chaval Me he tragado yo todos los documentales de Justin Bieber No voy a saber de dónde es ¿Cómo se llama? ¿Ey, tour? ¿Ey, baby tour? No Eh, never change, never tour Esta película fui yo a verla, tú Fui yo a verla en cine Muy rápido Y escríbese en los comentarios al menos Esta tiene peligro Porque, bueno, abajo han puesto la de Cuba Eh, la de Panamá Es la A Nicky Jam, Nicolás y Jamones Nació en Massachusetts Como yo en China Y ahí Ya se fue a Puerto Rico Y luego después se fue a Colombia Y luego su madre se fue a República Dominicana Mira, mira cómo se Ya verás, ya verás Ya verás Aquí, aquí Que sigan hablando Que sigan hablando Que el que sabe soy yo ¡Woo! ¡N-I-C-K! Hostia, Camila cabellos cubana Habana una más Bah, Camila Ay, a mí me llamo mi cabello Ay, Camila Qué cabello tan lindo cubana Mítica canción Hostia, chaval Eh Trinidad y Tobago Te juro que lo he dicho de coña No sabía No sabía Que era Trinidad y Tobago Pongo la mano en el fuego Que no sabía Que era Ni la bandera esta Ni Trinidad y Tobago Una puta polla, chaval ¡Va! 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 Bueno Venita Antonio Martínez Ocasio Directamente de PR Qué grande, tío No sabré Esto está feo, eh No sabré Esto está feo Dei by the man Let's go De medallos Para el mundo Colombia en la casa Ahí está Colombiano Qué guapa está la colección De 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 colores, tío Las dos colecciones De Que son las de Vibras Y las de colores Están muy guapas Gustavo Cerati Uf Tiene una pinta De ser uruguayo Que te caga No, 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 no Es uruguayo Cien por cien Argentina No me punéis No me punéis No me punéis Se lo pido, por favor Carol G Colombiana También Colombiana También Colombiana También Hombre Hay que saberlo Hay que saberlo Porque la canción Vale Ahora no me sale la canción La de En un ph No hay poblado La de Canción No hay poblado Todos son de Todos son colombianos Si no me equivoco Bueno, no No hay que llamar colombiano Pero es como si lo fuera Grande Grande la bichota Si que así Vas muy bien Ya, gracias reina Gracias princesa Ole Hombre La rosalía es española Pero muchas veces habla como dominicana Hay veces que le sale el acento puertorriqueño Hay veces que habla Pues yo que sé Yo creo que hay veces que habla Jaladahiri Pero bueno Vamos bien ¿Cuántas llevo? ¿Cuántas llevo? Tra, tra Demi Lovato Hostia Demi Lovato Es que es muy estadounidense Es muy estadounidense ¿Qué os gusta más? ¿Camp Rock o High School Musical? El que diga Cam Rock Que vaya abandonando Hechas Anda, por favor Estadounidense Es que es muy estadounidense Es muy estadounidense, señores Es que la ves y dices estadounidense Exactamente de Wisconsin Oh, mucho Colombia, eh Por aquí Grande VTuber, eh Muy grande Pero Carrasco no era veiga Carrasco no era veiga Grande Colombia Sin Cam Rock No, amigo ¿Qué has hecho? Tyler Swift Hostia, búlgara Me la juego y digo que es búlgara Es que a mí me da que es de Nueva Zelanda, eh Estados Unidos No, esta es trampa Nueva Zelanda La respuesta es Qué hijo de p*** Eres un poco mala, eh Me la han liado, eh Hostia, cuela Que sea búlgara, eh ¡Ah! Daddy Yankee Daddy Yankee no es un cantante Daddy Yankee es un movimiento ¿Cuándo lo van a entender? PR Nació en El sitio no lo sé No sé si era San Juan No lo sé Lisa Eh Ah, esta es K-popper Esta es K-popper 100% Es la B Es coreana Es K-popper 100% Tailandia Pero si en Tailandia se lo juega más Y va a Minton ¿Qué me estás contando? Lele Pons Lele Pons es venezolana Creo Lele Pons Que además hacen una pareja Lele Pons y Guayna Desde aquí muchos ánimos a Guayna Creo que es venezolana, eh Venezuela Van de Lele Pons Me gusta mucho Adel Esta es británica Esta es británica Madre Yo me acuerdo Además de cuando salió En el Tucci Que va desde allí De Gran Bretaña Esta es británica Aunque no lo parezca Porque la ven mucho Por Estados Unidos Pero es británica 100% Hostia, Javier el estilista Javier el estilista Este cabrón Este cabrón Tiene pinta de surfero Nueva Zelanda Este 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 Vete a la mierda Hombre Nati Mataza Panamina no creo Yo creo que es puertorriqueña Tío Dominicana Puede ser dominicana Puf Puertoriqueña República Dominicana Oh En el de Claro Es una La capa de ozono Es de Puerto Rico La capa de ozono Cardi B Es dominicana 100% 100% Me encanta Cardi B Además Hace poco vi Una especie de reality show De estos de cantantes En Netflix Que está muy guapo Reading Flow Se llama Creo Selena Gomez Hostia Que guapa es esta chica Por favor Yo creo que es canadiense No Estadounidense Estadounidense Oh La rectificada Papá Drake Canadiense Canadiense Dueño de los Toronto Raptors Los Toronto Raptors ¿Dónde están? Efectivamente En Guatemala Canadiense La otra es Singapur Creo Increíble Drake Es increíble Es Tearán Que boata Jugó con Luka Modric Sentido a Modesagre Puede ser Yo creo que es estadounidense No Británico 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 Y lo justifico Porque hace poco Empecé a ver un montón De vídeos recomendados De si eran visitando Estadios de la Tercera División Inglesa O no sé si es accionista En algún equipo De alguna división inglesa ¿Cómo? RM del Betis Esto es coreano Esto es coreano Como se ha taglado He sido la silla Esto es coreano El Betis Coreano Grande Coño El juego de calamar ¿No? Pero que chuchas Literal Además Anita Anita Aunque me han ido a la vida De hecho Jugando he chastardones ¡Brasilaira! ¡Vamos! Katy Perry Carla La Uh no Carla La No 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 Este no lo traduzco Canadiense Este no lo voy a traducir Que está feo el nombre Hostia Luis Miguel Tío Español no es Puerto Riqueño Tío Si lo sabes Deja tu respuesta ¿Cuál es? ¿De dónde es? Hasta aquí Este vídeo La verdad que un vídeo rapidito Ya habéis visto aquí A la gente súper activa Eh Tenéis que dejar un like Si queréis Eh Que hagamos más vídeos De este estilo Que vayan saliendo Los haremos también con fútbol Con logos Con lo que os salga de los cojones Así que dejad un like En el canal Y ya sabéis Walter Alejandro de Rancagua Para el mundo Gen 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 shit Ah Iván A trabajar un poquito Nego Flow Chau 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 Chau